Hola mi cielo, te rato a suscribirte a este canal y darle like a este video porque si no me voy a poner a llorar Así que por fa suscríbete y deja tu comentario porque si no el gatito grullón te va a salir, ya lo sabes Y bueno chicos ya estoy en mi nuevo trabajo, es el hotel de Brookhaven Y espero que me vaya muy bien el día de hoy en este trabajo, estoy super nerviosa porque se ve que es un hotel bastante lujoso Y no estoy acostumbrada a trabajar en lugares donde vengan tantos millonarios porque me dijeron que a este hotel solamente viene la gente famosa Entonces pues ahí parece que viene una clienta, vamos a esperarla para ver quien será Uy si se ve que es una señorita bastante acaudalada A ver que será lo que quiere esta señorita Buenas Buenas noches, como puedo ayudarle Este pues, estaba buscando una habitación por favor Claro por supuesto, ya mismo la registro, es más ya puede venir conmigo, sígame Qué emoción, escuché que el hotel era buenísimo Oh no, no vengas, yo cometí ese error, no te hospedes aquí No lo hagas por favor, es peligroso En este hotel sale la niña maldita de Brookhaven ¿Qué? ¿Cómo es posible? Es verdad por favor, créeme ¿Esto es verdad? ¿De verdad hay una niña maldita aquí en el hotel? Señorita por favor, para nada, no le haga caso, solamente es una clienta loca ¿Cómo va a ver una niña maldita en el hotel más lujoso de Brookhaven? Yo le tengo pánico a esas cosas, no, no No le haga caso, sígame, ya verá que será la mejor experiencia de toda su vida aquí en el hotel de Brookhaven Sígame por favor, vamos a su habitación, estará más cómoda que nunca Su habitación es la número 12, pase adelante Me avisa cualquier cosa, ¿oyó? Ok señora, está muy bien, vaya, vaya, debo llamar a mi novio Así que por favor señora, váyase Vale, vale, ya me voy Qué clienta más rara, o sea, es como demasiado cifrina y creída ¿Será que ella cree que porque es famosa pues tiene que tratarme así? Pues nada, yo voy a continuar acá en el hotel Ok, se ha ido la luz Se fue la luz y volvió, se volvió a ir la luz Pero, ¿qué se supone que es lo que está pasando? Está fallando todo Están fallando las luces ¡Ay! Si vieron, es la niña maldita La niña maldita que estaban diciendo La huésped que acaba de salir Dios mío, ¡qué miedo! ¿Y ahora qué hago yo si la niña maldita le sale a la cliente? Dios mío, debe haber sido mi imaginación Yo no creo en fantasmas Ni nada por el estilo Pero esto que está pasando en el hotel Es tremendamente difícil No puede ser ¡Ay! Justamente otra vez La niña, la niña me apareció Y se desapareció Parece ser un espectro Debo subir de inmediato a revisar que todo esté bien ¡Qué miedo! Esto no puede estar pasando En mi primer día de trabajo Y ya hay una entidad demoníaca Aquí en el hotel donde estoy trabajando Pues por ahora ya Ya no se vio absolutamente nada Esperemos por favor Que no pase nada más Porque estas cosas me dan muchísimo miedo Y no sé qué voy a hacer Si me vuelve a aparecer Dios mío Pues vamos a mantener la calma Y esperar pues Que todo salga bien Y voy a pensar que todo esto ha sido parte de mi imaginación Y no que realmente ha sucedido por alguna razón Viene una huésped Debo mantener la calma Hola señorita ¿Y esa cara? ¿Usted nunca ha estado así? No es por nada De verdad No se preocupe Que no es absolutamente por nada ¿Qué fue eso? Oigo ruidos de voces Oigo ruidos de voces ¿Qué es eso? Señorita Está en un hotel Es normal Hay huéspedes ¿Qué desea? Dígame de una vez Pues escuchó todo muy extraño Sin embargo pues Lo que yo quería pedirle era Una habitación Venga conmigo señorita Ay debo Debo intentar evitar Que me vea la cara de miedo Así que pues Vamos a traerla a su habitación Para que se quede aquí Y yo poder seguir Procesando todo esto Que está pasando Esta es su habitación Señorita Así que Quédese tranquila Ok Me parece perfecto No quiero creer Que este hotel Este embrujado Pero lo peor es que Siguen llegando huéspedes Y ni siquiera sé Qué voy a hacer Si llega a suceder algo Así que Pues Tocará Mantener la calma Y hacer como si No está pasando Absolutamente Nada Vamos A mantener la calma Y la tranquilidad Está sonando el timbre Del rune service Tengo que ir a ver Que quiere la señorita Que está hospedada Dígame señora ¿Qué pasó? Dígame rápidamente Oigo unas voces Que dicen Mami Mami Por doquier Señora Seguro hay Una niña en el hotel Es un hotel Dios mío Ahora se supone Que está escuchando Cosas Pues Voy a hablar Con mi compañera Para ver Qué me dice ella Porque yo estoy Sumamente asustada Quizás ella Haya algo Que sepa Y me pueda decir Amiga Dime ¿Qué pasó? Están pasando Cosas muy raras Muy raras A ver Como que cosas Se escuchan voces De una niña Diciendo Mami Y sonidos Muy pero muy Extraños Ah No sabías No sabías Acaso Que aquí en este hotel Hay una niña Maldita ¿Qué? Yo no lo sabía Para nada Lo sabía ¿Cómo es esto Posible? Ven Siéntate Y te cuento La historia No puede ser Tengo mucho miedo La niña Maldita Viene en busca De su madre Que trabajaba En este hotel Desde que su madre Murió Ella aparece En el hotel Buscando a su Mami ¿Cómo es esto Posible? Yo no sabía Absolutamente nada Cuando me contrataron Debieron haberme Lo dicho Por Dios Se ha ido La luz Los huéspedes Están adentro ¿Cómo vamos a hacer Ahora? La niña Aparece aquí Con la esperanza De encontrar a su madre ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos Hacer? Dios mío Está temblando Está temblando Las presencias malignas Están acá La clienta La señorita famosa Está pidiendo ayuda Ayúdenme Ayúdenme Yo intentaré ayudarla Ayúdenme Ayúdenme Hay fantasmas Están pasando cosas raras Ayúdenme Por Dios Amiga ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó? Amiga Estás desmayada La niña maldita La ha poseído Dejé la puerta abierta Corre ¿Qué está pasando En este lugar? Yo me voy Pésimo servicio Y no las voy a pagar Amiga Vamos a irnos de aquí Yo te llevaré al hospital A ver si alguien Puede ayudarnos Mira Dios mío Qué miedo Tan horrible Tengo Por lo que está sucediendo No sé Qué vamos a hacer Amiga Y hay que dejar El hotel Abandonado Porque No sé Ay La llorona Corramos De aquí Rápido Corre 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 Ay no Mi mente Me dice Corre Y mis piernas No pueden correr Más Chicos Les contaré En un próximo video Cómo sucedió Todo lo demás Este día Porque tengo Mucho miedo Y no puedo Casi hablar Del miedo Corre 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 ¡Gracias!